Jueves 31 de diciembre, a partir de las 20-20 horas, despediremos el año 2020 en Europa FM como se merece, a golpe de baile. Hasta la medianoche, lo más bailado del 2000 hasta hoy. Nos comeremos juntos las uvas y después, fiesta sin pausa en tu casa, con una sesión de los grandes DJs de baile de Europa FM. Vive las campanadas con nosotros bailando hasta las 9 de la mañana. Más info en europafm.com y en nuestra app. Que no nos quiten lo bailao, la fiesta.